Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, Río Negro tiene un potencial minero importante, pero aparte de tener potencial y una rica historia, una rica trayectoria, lo que tiene de importante esto es que la universidad de alguna manera acompañe, guíe, ordene también las acciones que lleva adelante el gobierno de la provincia. Entonces la universidad nos da de alguna manera un enfoque complementario de lo que hoy puede tener la propia provincia. La provincia tiene un plan minero, ese plan minero se está llevando adelante en sus distintas etapas, obviamente que el nivel de profesionales, el nivel de técnicos que tiene la universidad, su mirada que tiene, complementa de alguna manera el trabajo que puede hacer la provincia. Bueno, cuando arrancamos con los proyectos y el desarrollo de lo que era el área de minería, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y la sociedad cómo se involucra con todo esto? Y empezamos a atender lazos en la sociedad, empezamos a ver que la universidad tenía una carrera de geología, que había un montón de geólogos con intereses comuns a los intereses de la provincia y ahí empezamos a trabajar. Y empezamos a desarrollar proyectos y a empezar a consultar y a generar algún tipo de interacción con la gente que estudiaba geología en Roca. A partir de ahí empezamos a interactuar con la universidad, eso fue hace ya unos 3, 4 años atrás. Y bueno, fueron creciendo los proyectos, se fueron desarrollando y empezamos a ver y a percibir el interés de la gente y de la sociedad con respecto a lo que era la minería. Y a partir de ahí empezamos a pensar de qué manera podíamos llegar a brindar conocimiento. Muchas veces se sientan bases y se dan por ciertas algunas cuestiones que tienen que ver con desarrollos productivos que, digamos, forman más parte de un mito que de lo que es la realidad. Entonces nos pareció que de la manera más fácil y tener un sello y tener el acompañamiento de la Universidad de Río Negro era como fundamental para dar credibilidad a todos los profesionales que pudieran transmitir conceptos generales y conceptos un poco más básicos de lo que representaba la minería. Para la Argentina, para nuestra provincia y para el mundo. Pensar en sustentabilidad cuando uno habla de recursos no renovables tiene que ver con un montón de otras cosas que requieren de la presencia del Estado, del control de las instituciones y del acompañamiento de la sociedad.